¡Hola! Soy Chatman y estoy busting out of my world into yours. ¡Está listo para tener algo divertido! ¡Vamos! ¡Vamos! Chatman le enseñará a sus hijos a usar el Internet responsablemente. Mientras estamos tranquilos porque nuestros hijos encuentran un entretenimiento seguro en nuestras casas, descubrimos que pueden ser víctimas de conductas peligrosas para su desarrollo mental o su integridad física. Chatman se convertirá en el mejor amigo de sus hijos y a usted le ofrecerá la tranquilidad de su protección. Chatman, tu mejor amigo. ¡Gracias!